En otras noticias ya se acabó el suspenso. Este miércoles Alexis Sánchez será presentado en el Inter de Milán tras un largo tira y afloja. Y para destrabar su llegada al calcio, clave fue un gesto del tocopillano. Resulta que para terminar con la dilatación por su fichaje en el cuadro Nero Azurro, el formado en Cobreloa finalmente determinó ceder en su alto sueldo. Aceptó rebajarse la mitad del oneroso salario que gozaba en el Manchester United. En Old Trafford, el criollo percibía cerca de 29 millones de euros anuales y ahora en Milán ganará 12 millones de divisas europeas, 9.623 millones de pesos chilenos. El deseo de renacer tras un mal paso por el conjunto de los diablos rojos primó a la hora de aceptar bajar sus emolumentos. Ahora habrá que ver si Alexis convence al Inter con su rendimiento.